¡MÚSICA! 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 ¿Vamos a desayunar? ¡Vale! ¡Buenos días! ¡Vaya pelo, ¿no? ¡MÚSICA! ¡Pues vamos! ¡Venga! ¡MÚSICA! 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 ¡Está dormida, ¿no? ¡MÚSICA! creo que me ha picado mucho los mosquitos te ha picado por las noches los mosquitos y ahora me voy a vestir y ahora que va a hacer pues vamos cuando temprano en la mañana te levantas y una bella melodía comienzas a sonar tú te lavas los tiempos tú te lavas cuando temprano en la mañana para peinarme eso fue el olor de loca no ya estoy listo y como en el cole voy un ratito a jugar con mi gato vamos bueno yo voy a jugar un ratito con mi gato vamos como se va corriendo que pasa que mira que me he hecho la pierna ah si que te ha pasado que me he caído que te ha pasado que te ha pasado que ya me he lanzado en tirón ella ya no me ha llamado he 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 temprano que recoger Marcos, hola ¿Qué estás ayudando, Lucía? Sí Yo no he más nada Dí hola, ¿no? Hola Dile hola, amigos Hola, amigos ¿Ya has terminado, Lucía? Sí ¿De recoger? ¿Y lo que hacemos? Pues ahora a comer, ¿no? Sí Chicos, hoy voy a comer mi comida favorita Lucía, hoy tienes un cumple, ¿no? ¿De quién? De tu mejor amiga, ¿no? Qué guay Entonces no vas a la piscina ¿Vas a la piscina pero del cumple? Qué suerte Porque normalmente, Lucía, después de comer Se va a la piscina, ¿verdad? ¿A verdad? ¿A verdad? ¡Hala! ¿A verdad? ¡Hala! La ha liado Lucía, la ha liado Bueno, chicos, ya he comido Y voy a descansar un poquito Bueno, chicos, hoy tengo un cumple Me voy a deparar Y como tiene piscina Me voy a poner bañador Me voy a poner este mi favorito ¿Puedo ser lista? ¡Oh! Salme, mira una cosa ¿El qué? ¡Lavarme los dientes! ¿No te has lavado los dientes después de comer, cochini? Pues venga, ¿qué estás esperando? Marco, tú no vas al cumple Venga, sal Mira, chicos Venga, entra para adentro ¿Cómo te lo estás pasando, Lucía? Bien ¿Qué vas a hacer? Yo estoy sin servilleta ¿Qué figura? ¿Cómo te lo has pasado, Lucía? Yo no tengo nada de sangla ¿Vas descalzo, Marco? ¡Qué hippie eres! ¡Venga! ¡Aquí en la piscina! ¡Está congelado! ¡Tiene me bajo la cabeza! ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Lucía? Puesto ¿Cómo? Porque me ese agua ¿Qué vas a hacer? Sin mojarme el pelo ¿Qué haces ahí? Esperando a que la pala se quite Bueno, yo está tan mal Cuando paren, no se espere Voy a girar Una, dos, y tres Ya nos hemos salido de la piscina Perdón Chicos ¿Qué le tienen que decir? ¿Qué? Lucía, vaya hora de saliros de la piscina, ¿no? Sí Pues son las 10 y 10 No podemos quedar a las 3 de la mañana ¿Vamos a cenar o qué? Sí, pero... ¡No! Sí, pero... Cuando sea a las 3 de la mañana Vamos a hacer slime Sí, claro A las 3 de la mañana te vas a despertar tú Sí Te da miedo No, hombre, miedo no Pero que no me voy a levantar a las 3 de la mañana Para hacer slime Lucía ¿Hoy qué? Mejor día ¿Por qué? Porque con mi hermana hemos visto el cielo rosa, azul y lila Y cuando ya se estaba haciendo más de noche, el cielo era lila Habéis visto el atardecer, ¿no? Qué guay ¿Y qué has comido esta mañana? ¿Para traje y salada con huevo, no? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Y esta noche? Veo otra comida favorita ¿Tu otra comida favorita, arroz? Sí Pues venga a comer Ya me he echado Y me voy a dormir fresquita Me voy a lavar los dientes Y antes de dormir Voy a leer un poco Qué libro más divertido ¿Lo gusta leer? Pues ponlo en los comentarios ¡Adiós! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues aquí acaba tu rutina de 24 horas ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Amba! ¡Vamos a desayunar! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Compartidlo con todo el mundo ¡Besitos! ¡Mua! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!